Gracias A ver si cantan conmigo esta canción tan hermosa, tan romántica Tengo un corazón Motilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su gordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Para adornar de corales tu cintura Y hacer ciruetas de amor bajo la luna Saciaré esta locura Mojado en ti Una noche para hundirnos Hasta el fin Hasta el fin Cargara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti A ver, canta A ver, canta Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña, sueña corazón Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su gordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Para adornar de corales tu cintura Y hacer ciruetas de amor bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti